Seguimos con más y quiero agradecer a Andy Mercado, a Frank Alberto Morel, que está con nosotros, al igual que Raiza Aquino, y que están haciendo sus comentarios, como siempre, en el chat. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y seguimos aquí, señores, con las informaciones. ¡Ay! Volvió Leonel a soltar una de las suyas. Y ahora salió Leonel defendiendo el Dembo y a los residentes en la calle 42 de Capotillo. Señores, este hombre es un especialista cuando está en la oposición. Se la sabe buscar y siempre su pronunciamiento va a beneficiar a los más amplios sectores. Ahora salió a defender el Dembo. Usted sabe lo que es esto. Ahora es un Dembo cero. El presidente, Abinader, dice que el Dembo no se puede mirar con desdén. Eso dice Leonel Fernández. Para el expresidente de la República, Leonel Fernández, el Dembo y el estilo de vida de la calle 42 en el sector Capotillo son una realidad de estos tiempos que manifiesta el lenguaje cultural de las sociedades. Es por eso que el también presidente de la fuerza del pueblo considera que al margen de los mensajes que algunos exponentes transmiten con dicho género musical, no se puede mirar con desdén. Con el tema cultural, con sus diversas manifestaciones, siempre es la libertad. Usted no puede censurar o prohibir ningún tipo de manifestación cultural o artística. Consideró Fernández, quien participó en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio. El presidente de la fuerza del pueblo respondió además sobre el proyecto de ley de trata de personas, la inversión pública, la salida de Euclides Sánchez de esa organización política, entre otros temas. Sobre Euclides Sánchez, Leonel dice, este miércoles que cometió un laxu mental cuando presentó al ex senador de la provincia de La Vega en las filas del partido Fuerza del Pueblo. Cuando él decide pasar a la fuerza del pueblo, yo cometo un laxu mental al momento de su presentación y digo, el compañero Euclides pasa a ser miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. Porque Euclides era tan activo en el PLD que yo por el momento pensé que también era miembro del comité político. Y en ese momento dije, ingresa a la dirección política, puntualizó el expresidente en su participación en el grupo Corripio. Esto, de acuerdo con Fernández, creó problemas con miembros del partido en La Vega, quienes sintieron que Sánchez tenía más poder político que ellos en la referida provincia. Yo traté de apaciguar eso, porque los otros entendían que tenía mayores méritos, porque vinieron del principio y no lo pude lograrlo plenamente. Tratar de que se armonizará eso sostuvo Abinader, digo, Leonel. Pues ahí se queda evidenciado que ciertamente había un problema con Euclides Sánchez dentro del partido de Leonel. Y es que lo pusieron con un rango muy alto y eso sacaba a los otros de circulación. Pero Euclides se fue y hábilmente Leonel no pelea con él. Dice, no, lo que pasó fue que yo lo puse en el comité político y ya estaba puesto. Un lazo, pero estaba puesto. Señores, esperemos a ver en qué paran todos estos juegos de la política en la República Dominicana y en qué paran lo que dice Leonel, quien además aprovechó este escenario del Grupo de Comunicaciones Corripio para seguir con lo que él ha estado haciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que él ha estado haciendo? En cada escenario que llega, entrarle a Abinader por el alto costo de la canasta familiar, que es el estandarte de la campaña que está utilizando Leonel. A donde quiera que llegue Leonel, siempre habla del incremento de la canasta familiar, la inflación, la inseguridad ciudadana y el fracaso en el sistema educativo. Que dice, son algunos de los retos que hay que superar en el país. Leonel, quien aspira nueva vez a ser presidente, hizo una radiografía del manejo de la economía tras señalar que la supuesta estabilidad de la que hablan las autoridades no corresponden con la carestía de alimentos. Desde su óptica, la canasta familiar se ha incrementado en un 20%, lo que queda reflejado en un precio de productos como el arroz, plátano, huevos y otros. En torno a la seguridad ciudadana, Leonel Fernández dijo que observa un incremento de la violencia. Cuestionó el accionar de la policía en el manejo del orden público. Lamentó el incidente en el que un agente de la policía mató a un niño de 12 años allá en Santiago. Así mismo se quejó del incremento de los fallecidos en los denominados intercambios de disparos con agentes de la policía. Creíamos superados los tiempos de los intercambios de disparos, en los cuales muchas veces vemos caer víctimas inocentes. Al responder preguntas de periodistas y ejecutivos del grupo de comunicaciones Corripio, el tres veces presidente de la República dijo que en los últimos 28 años el endeudamiento público ha sido de 23 mil millones de dólares y que sin embargo las inversiones en obras de infraestructura es la menor de la historia. De manera que hay una disonancia entre ese volumen de préstamos y su capacidad de inversión. Esto se debe a la falta de planificación. El gobierno llega y no tiene claramente un plan de obras públicas y por eso ha tenido que improvisar. Sostuvo que se han hecho promesas de obras que aún están pendientes de comenzar. Ahí está más críticas que le deja Leonel al presidente Abinadel. Entonces citó una serie de obras que dice él están pendientes como la carretera de Lámbar, la cual se ofreció en la toma de posesión y no han empezado tres años después, como la circunvalación de San Francisco, que dice Leonel, que tampoco ha comenzado. Hoy, o sea, ayer inauguró la circunvalación de Azoa de dos carriles, pero originalmente era de cuatro carriles. Manifestó también el rechazo a Leonel, dice que no está de acuerdo con que se cree un ministerio de justicia. Ahí está, señores, no pierde un escenario para entrarle al gobierno Leonel Fernández, quien dice que este gobierno tiene serios problemas con el alto costo de la vida. Es ahí que está centrada la campaña de Leonel. O sea, el gobierno tiene que buscar cómo va a desmontar esta campaña de Leonel. ¿Qué cómo la desmonta? O bajando los precios de los principales productos.